¡Adiós! ¡Adiós! ¡Josécita! 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 Y primero una respuesta para decirle a mi Cholita que este veneno tomaré para ayudarme la vida si me dicen sí, 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 por ti vine si me dicen na, 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 por ti moriré ¡Adiós! ¡Josécita! ¡Díselo amoroso! Y primero una respuesta para decirle a mi Cholita que este veneno tomaré para ayudarme la vida si me dicen sí, 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 por ti vine si me dicen na, 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 por ti moriré Díselo moroso La promotora Mercado roubasi Jínete, jínete, jínete Jínete, jínete Jínete, jínete Eh, 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 eh ¡Chicos! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Por qué vienes a buscar mi amor? Ya perdí la vida, como yo también, un día perdí Si sabías que vas a perder, no hubieras encontrado Con tu sentimiento, mi gran mujer Sarita, estrellita, tremendo, tremendo, espectára Aire a vida, aire a fuego, solo sabe mi dolor Aire a vida, aire a fuego, solo sabe mi dolor ¡Hula! 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 La cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera Y mueve la cadera, la cintura, la cadera, la cintura No nos trates, no ¡Arriol! Aconsejada por tus padres me abandonas Aconsejada por ellos me abandonas El vestido azul que luciste un día Fue testigo de lo que pasó Allá, aquella noche ¡Ajá! ¡Salud, chérense! Aconsejada por tus padres me abandonas Olvidando el amor que me curaste Yo que tuve y te mantuve la tolera Y ahora me dejas morir Me muero de pensar Que otro ocupa mi lugar ¡Adiós! ¡Somos los padres! 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 El vestido azul que luciste un día Fue testigo de lo que pasó Aquella noche Aquella noche El vestido azul que luciste un día Fue testigo de lo que pasó Aquella noche ¡Gínate, gínate, 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 ¡Pero qué tremendo, tremendo! ¡Este caja! ¡Uy, oso! ¡Sarita! ¡Sarita! ¡Somor Diego! ¿O qué? ¡Adiós! ¡Buena, Sarita! ¡Producciones, Samuelito! ¡Díselo, Willy! Quiero verte, quiero hablarte Tan solo cuando eres mía Quiero verte, quiero hablarte Tan solo cuando yo te quería Perdón amor ¿Quién te voy a vivir sin ti? Oculte una larga y paz Cuando te divertir Cuando te divertir Milagro, la guagua Oigete, cambiemos el pañal Gira, gira, gira Gira, gira Amoroso, amoroso Jejeje Jejeje Jejeje